Adéntrate en la oscura mente de esta escritora y descubra un mundo de miedo y pesadillas. Sandra Becerril, Escritora Serial. Hola a todos, bienvenidos a Escritora Serial, soy Sandra Becerril y el día de hoy vamos a comenzar escuchando un fragmento del audiolibro Ciudad Oscura, que es una nueva novela entregada en capítulos, que acaba de publicar BEC.io, es una aplicación dedicada a los audiolibros. Ciudad Oscura es un thriller que se sitúa en la Ciudad de México, es una novela inédita de mi autoría que nos plantea un panorama de asesinatos conectados entre sí, un policía que sufre por una muerte cercana y bueno, una serie de acontecimientos que pasan en este mundo, donde hay un asesino quien disfruta ampliamente al acto de matar. Este audiolibro es narrado por Regina Valdés y vamos a escuchar el inicio. Vic presenta Ciudad Oscura. Escrito por Sandra Becerril. Narrado por Renata Valdés, Ana Ragazol y Sergio Mejía. Capítulo 1 Hay amores eternos que duran dos horas, un mes, o toda la vida. Mi felices por siempre fueron cinco años con Gabriela, hasta que la asesinaron y tuve que reconocer su cadáver incompleto, desollado y carcomido. Ahora que tengo el tiempo contado por esta enfermedad, aún pienso que pude haberlo evitado. Debí haber visto la verdad desde el inicio. Debí de haber tenido el valor de confiar en mis instintos policíacos y de soltar la jodida justicia y arriesgarme. Me pesa más lo que no hice que lo que llegué a hacer. Mi último recuerdo no es ella. No es su sonrisa, su esencia o su forma de dormir. Es su cadáver frígido, seco y sus labios pegados para que no se abrieran en el funeral. Es su cabeza abierta en dos con la sangre derramada por la cama donde yacíamos y partes de su cuerpo alimentando a un caníbal. El infierno es ahora. Este fue un fragmento de Ciudad Oscura. Ustedes pueden encontrar esta novela, descargarla en audiolibro a través de beck.io. Si les gusta un buen thriller, bueno, pues se las recomiendo. Me divertí muchísimo escribiéndolo. Y estoy muy contenta de que hoy me acompañe mi amiga Elena Aguilera. Elena es directora, productora, guionista y además su cortometraje Devorame ha recibido premios como Mejor Guión Original, Enferatum, después también en el Festival Internacional de Cine de Hidalgo y festivales más internacionales como en Santiago de Chile y también ganó el Women in Horror Film Festival Atlanta en Estados Unidos. En fin, que ha seguido seleccionado como por 100 festivales alrededor del mundo y actualmente co-dirige su propia casa productora y está en desarrollo de otro proyecto de terror y forma parte y es también fundadora de The Horror Association. The Horror Corporation. The Horror Corporation. Casi lo mismo. Casi lo mismo. Bienvenida Elena. Muchas gracias Sandra y antes que nada felicidades por lo que estás haciendo. Esto está padrísimo. Y ver mujeres creando este tipo de podcast de terror y etcétera me da mucha alegría. Pues muchas gracias. Estoy muy contenta de que estés por acá. Y bueno, ¿tú qué nos puedes decir? Porque tu corto ha sido considerado feminista. Sí, ya sé. De pronto. Yo conozco a varios directores que dicen, no, pero ¿cómo? Cuéntanos más o menos de qué va. ¿Nos puedes decir una sinopsis de tu corto y cómo fue el proceso de creación de este personaje dentro de tu guión? Pues este corto trata de una chica que tiene una tortería en una colonia tipo Guerrero y Doctores y entran dos judiciales en la noche a tratar de abusar de ella. Pero lo que descubren es que los que van a intentar atacarla van a terminar siendo atacados y no quiero hacer spoilers porque el final es bastante vengativo. Pero este corto yo lo escribí, era un cuento corto que escribí cuando estaba muy chiquita, tenía como seis años y hace dos años decidí hacerlo guión para ya que fuera un cortometraje ya mejor y de hecho fue premiado con Mejor Guión, Sandra aquí, ella fue la que me dio el premio. Fue sin querer, o sea, no nos conocíamos. No nos conocíamos, era un buen, era muy buen guión y eso fue hace dos, tres años. Ajá, sí, Feratu. Y justo, pues sí, tú fuiste la que empezó todo este relajo. Casi no me gusta. Ya sé, ya sé. Y bueno, pues este corto le ha ido muy bien, creo que porque trae un tema que hoy en día es muy actual que es la violencia hacia las mujeres y pues utilizando el terror como una crítica social creo que siempre es un poco más fuerte, ¿no? También hay una cosa aquí que es el personaje femenino, bueno, son dos, que son dos gemelas y una de ellas, que es la que sale la protagonista, pues parece como que es delicada y es otra víctima más de un posible violación y feminicidio, etcétera. Pero el otro personaje que sale, que también ha sido un poco transgresor al medio y este... no al medio, sino más bien a la sociedad, es que es una virgen de Guadalupe demoníaca. Entonces, eso ha sido un poco como, ¿cómo es posible, no? Pero igual sigue siendo una crítica a la iglesia, ¿no? Que tenemos esta imagen de la virgen de Guadalupe, que es una mujer y que hombres van y le rezan y le piden, etcétera. Y por otro lado, pues violan o agreden mujeres. Entonces, es un poco incongruente, ¿no? Y pues bueno, eso más o menos es lo que va. Oye, y dentro del género, ¿qué es lo que más te gusta de los guiones de terror? Ay, creo que de los guiones lo que más me gusta es que no sea una historia de jumpscares y ya. O sea, que sea realmente profundo un guión que, aunque sea de terror, estés teniendo una voz y estés haciendo algo diferente como una crítica. No nada más asustar por asustar. Hace poquito vi, por ejemplo, la película de Annabelle 3. Y ese es el ejemplo claro de un guión de flojera. O sea, un guión de, ay, tengo que entregar esto y, ah, todos están poseídos y todos nos van a atacar, ¿no? Entonces, sin nada, sin ningún mensaje, sin absolutamente nada. Entonces, creo que un guión, en diferencia, por ejemplo, con El Exorcista, que no tiene ningún jumpscare y es una obra maestra, es para mí mi película favorita de terror. Entonces, creo que ahí vemos que no necesitamos tanto este tipo de cosas y que podemos hacer un guión profundo y que utilice el miedo como un arma para hacer a lo mejor una crítica, que bueno, en el caso de El Exorcista, pues era más como una cuestión religiosa. Pero sí que podamos dejar una marca no nada más de gore y sangre y todos se mueren y todos se matan y ya, ¿no? Claro, porque salpicar sangre es de lo más fácil. Exactamente, exactamente. Creo que transgredir al público con ese tipo de cosas, con violencia, tortura, sangre y ojos y todo lo demás, pues es como, ok, creo que es bastante sencillo. Digo, sin agredir a quien haga ese tipo de cosas. Que ahí se ponga el saco. Ya sé. Oye, ¿y qué tan complicado ha sido para ti incursionar en el género de terror? Por, refiriéndome a que eres mujer, pues tu carrera es de... Guionista. De guionista. Sí. Pero, ¿por qué el género de terror? ¿Y qué tanto te ha costado trabajo siendo mujer entrar en festivales o en productoras? Pues curiosamente, como guionista, no me ha sido tan complicado que como directora. Bueno, hay una anécdota que me pasó en el último corto que hice, que va a salir apenas, que fue con The Horror Corporation, que mi bloque se llama Cuatlicue. Y es muy curioso porque, pues en todo el set, pues son puros hombres. La verdad es que en el medio de producción es casi puros hombres. Sí, sí. Y el cliché de que una mujer es la que maquilla, ¿no? Entonces, de pronto me pasaba que también ayudé a los otros directores durante el proceso de sus bloques. Y a ellos les decían, señor director, y así, ¿no? Y cuando me tocó a mí fue como, oye, Elena, oye, Elena, esto, oye, Elena, el otro. Y tú así como, ok. O sea, sí hay una, hay, ciertamente hay un machismo marcado que te cuesta más trabajo porque entonces tú tienes que esforzarte el doble que los demás porque te respeten, primero, en el set, y segundo, porque tu trabajo quede bien. Entonces es como el triple de estrés y de cosas encima para lograr un buen producto, ¿no? Sí, claro. Oye, pero, bueno, lo has logrado. Y como decíamos, pues tu trabajo está en varios festivales. Para alguien que tiene su primer corto, que lo está, que lo tiene ahorita en su computadora y lo está editando, o apenas lo está escribiendo y está planeando cómo producirlo, ¿tú qué les recomiendas para enviarlo a festivales? Porque, digo, enviar por enviar, todo el mundo lo puede hacer. Pero, ¿cuáles serían tus recomendaciones? Yo recomiendo que sepan muy bien cuál es el género de su corto y el subgénero también. Porque hay muchos festivales especializados, por ejemplo, en slasher o también en mujeres de terror, etc. Entonces creo que así te da más probabilidad de que lo elijan si vas como muy dirigido. Por ejemplo, un experimental de terror, hay festivales que son más para eso. Y otro de mis consejos es evitar mandarlo, a lo mejor muchas veces tenemos la tentación de por tener colección de laureles, mandarlo a festivales que pues casi casi tú pagas y te dan automáticamente tu laurel y tú ganaste mejor guión en este festival mensual en línea, ¿no? Y creo que eso demerita un poco el producto y a ti como creador, porque pues bueno, pues así casi cualquiera, ¿no? Y la gente que sabemos, luego nos damos cuenta y decimos ah, ok, eso pues no. Entonces sí, evitar eso. Y a lo mejor tienes dos laureles por tu corto, pero estás orgulloso de lo que hiciste. Y muchas veces al final del día, pues los laureles, digo, o sea, es completamente subjetivo. Te eligen por muchas razones subjetivas. No quiere decir nada, no quiere decir si tu producto es bueno o es malo, ¿no? Claro. Sí, o sea, los laureles lo pasas y los cuelgas en tu casa. De pronto, ¿no? Exactamente. Lo único en lo que a lo mejor podrían apoyar es para conseguir una producción más grande para tu siguiente trabajo. Claro. Pero a muchos productores eso tampoco les importa, ¿no? Exacto. O cuando pides algún apoyo en cine y así, ¿no? Oye, y además eres fundadora de The Horror Corporation. Sí, junto con otros cuatro directores. Los digo porque si no me van a ahorita a linchar. Sí, sí, tú diles. Son otros cuatro directores de terror. Es Rodrigo López Portillo, Enrique Manso, Lalo Castellanos y José Luis Anaya. ¿Y cómo surgió la idea? Es que a mí me llamó muchísimo la atención cuando de pronto vi que tenían The Horror Corporation y se me hizo muy padre que directores de terror, bueno, directoras, creadores, por decirlo así, se junten para promocionar y para apoyarse y realizar un género tan complicado como el terror. Y lo digo porque hemos visto que de pronto se juntan y no pasa nada o salen de antologías y tampoco pasa nada con ellas porque en realidad no están ofreciendo nada diferente a lo que ya vemos en cine, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia con The Horror Corporation? Pues nosotros, para empezar, pues somos cinco directores que, aunque ya tenemos a un cortometraje que pues ya ha sido reconocido y demás, pues vamos empezando los cinco también. Entonces, lo que dijimos es, vamos a hacer una, no es una antología, sino vamos a hacer este proyecto donde los cinco vamos a dirigir dos minutos, pero no son bloques de, o sea, de antología, o sea, de que cada historia no tiene que ver con la otra. Todos están unidos. Entonces, al final tienes un cortometraje con cinco visiones diferentes, pero todas las historias unidas. Lo que queríamos justamente era eso, o sea, apoyarnos entre nosotros para poder hacer algo de calidad en el género de terror. Y lo padre es que cada uno de nosotros también tiene muy definido su subgénero, ¿no? Entonces, está, por ejemplo, Horror Comedy, está más experimental, está el mío que es como más mexicano de terror. Entonces, esto está padre porque tienes muchas visiones. Y aquí lo que nosotros queremos, en realidad Horror Corporation nació para ponerle el nombre a la campaña de Kickstarter, ¿no? O sea, y ya de ahí se desató todo un fenómeno al respecto porque pues fue como, oigan, pero ¿qué más van a hacer? Y empezaron a hacer este, en Estados Unidos, en revistas, poner, oigan, estos cinco directores tienen una idea súper original que pues es esto de unir historias. Y ya ahorita ya tenemos, por ejemplo, el primer corte del bloque que se llama, del cortometraje que se llama Cada Weris Squeeze, que es un cadáver exquisito. Y la verdad se ve bastante interesante porque están entrelazadas todas las historias, pero de inmediato notas que son distintos directores, ¿no? Entonces, pues esperamos que con esto también inspirara a otros directores de terror a empezar a trabajar más en equipo para poder hacer un género de terror mexicano realmente fuerte y no de estar peleados entre todos los géneros, ¿no? Claro, eso es terrible además porque no solamente están peleados los géneros, sino también dentro del mismo género se bloquean, ¿no? Sí. Y yo creo que si nos apoyamos nos va mejor a todos. Si te va mejor a ti, también me va a ir a mí y así. Exactamente. Se va a hacer como una cadena. Exactamente. Y además hay trabajos de terror muy padres en México, de thriller, de misterio. Yo he visto cosas increíbles en festivales y algunas que no llegan a salas comerciales, pero la verdad es que las propuestas están muy bien. Sí, 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 exacto. Yo creo que sí tenemos buen terror mexicano. Lo malo es que a lo mejor nos hemos ido hacia el terror que nos ponen de pronto con mucha mercadotecnia y por eso dices, ay, no, es que no está tan padre. Pero es que sí hay. O sea, hay muchas películas mexicanas, hay directores mexicanos bastante interesantes y que mejor tienen más reconocimiento en el extranjero que aquí. Es que sabes que es algo triste. Te tienes que ir al extranjero para que de pronto te reconozcan en México. Sí. Ya vuelves y ya. Exactamente. Ya la hiciste, pero primero te tienes que ir a otro lado. Exacto. Entonces es como triste eso, ¿no? Y también a la gente que quiere ver, que luego dice, ay, yo quiero ver algo diferente. ¿Por qué no hacen algo diferente los creadores en México? Hay muchas cosas diferentes. Lo que pasa es que si ustedes siguen pagando en taquilla por ver lo mismo, pues el gobierno y todo el financiamiento se va a ir para lo mismo. Exactamente. Pero si le dan oportunidad a que emerjan estas películas, no solamente en la Cineteca Nacional, sino en otro tipo de cines, pues va a haber más oportunidad para todos, para que podamos tener más variedad en todos los géneros. Sí, exactamente. Oye, Elena, dinos tus redes sociales para que la gente te pueda seguir. Pues estoy en Facebook, así como Elena con H, Elena Aguilera. Igual en Instagram, también Elena Aguilera. Tengo la página de la productora con mi socio Rodrigo López Portillo, que es 737HeroST. También tiene redes sociales la página. Y ahí mismo, en la página de Facebook de la productora de 737, estamos poniendo las actualizaciones de este proyecto de Cada Wear is Squeeze para que lo chequen, para que vean que está muy padre. Ya hemos recibido mucho apoyo de patrocinadores y de gente que le ha gustado la idea. Entonces, a lo mejor como en unas tres semanas o cuatro, ya estará para empezar a mandarlo a festivales y hacer como una proyección muy VIP, muy íntima, y que vean que es lo que hicimos. Y que toda esa campaña de Kickstarter y ese dinero fue para una muy buena causa y para el terror mexicano. Muy bueno, pues ya saben a dónde seguirá Elena Aguilera. Muchísimas gracias por haberme acompañado hoy. Gracias a ti, Sandra, y muchas felicidades de nuevo. Muchas gracias a ti también. Y bueno, ahora vamos a escuchar un audio de Luis López Cardona. Luis es director de Sustefest, que es un festival internacional de horror, ciencia ficción y thriller, que se realiza en Valle de Santiago cada año, Valle de Santiago, Guanajuato. Este es el décimo año que se realiza el festival. La verdad es que es un logro porque es un festival muy independiente, pero además este año traen invitados muy importantes. Traen al maestro Juan Mora. Juan Mora fue maestro de Guillermo del Toro y de gente muy importante. Entonces, si ustedes lo escuchan platicar, va a ser una gran experiencia. Traen a Richard Christian Mattenson, quien ha hecho muchas adaptaciones de Stephen King, y además es productor de George R. R. Martin. Traen a Mick Garris, que bueno, es el maestro del terror. Mick no necesita como mayor presentación. Y Laurence Connelly, quien ha trabajado también mucho. Es un bestseller en Estados Unidos. Y bueno, sus cuentos han sido llevados a la pantalla grande por gente como David Slade. David Slade es el director de Black Mirror. Acaba de ganar un Emmy por Bandersnatch. Y la cartera que traen de invitados está impresionante. Y además es la primera vez que vienen a México. Excepto Mick Garris, pero los demás. Bueno, pues vamos a darles la bienvenida como merecen. Y además Luis López Cardona es escritor. Y nos va a leer un cuento de su autoría. Hola, buenas noches. Soy Luis Alonso Cardona. Y soy director del Festival Internacional de Cine Suspenso y Terror, SusteFest. El cual, por cierto, en este año cumplimos los primeros 10 años del festival. A los cuales los invitamos. Entre el 25 al 27 de octubre en Valle de Santiago, Guanajuato. Y pues no se lo pueden perder, la verdad. Vamos a festejar a lo grande. Y voy a contarles una pequeña historia que escribí el 15 de febrero del 2016. Fue para un concurso. El cual no tuvo algún premio realmente, verdad. Pero me gustó mucho escribirlo. Ya que conocí bastante al estar leyendo sobre mi personaje y todo eso. Y pues me gustó mucho la experiencia, ¿no? Se los comparto de corazón y ojalá les guste. Y también, pues, espero comentarios, ¿no? Hay varias alusiones a ahí que ojalá puedan detectar y disfrutar al igual que yo. Y pues te agradezco mucho, Sandra, por la invitación. Y les presento una calurosa noche de verano. Una calurosa noche de verano. Durante la noche más calurosa del verano, me encontraba solo en mi bote, leyendo y descansando de toda una pesada semana de trabajo. Tenía la ventana abierta y la luz de la luna entraba por ella. Era la noche perfecta para leer y distraerme un poco. Hasta que en el cielo apareció una luz tan fuerte y que era como la misma luna. Pero a diferencia de ella, ésta iba cayendo hacia el lago donde me encontraba yo. Cerré los ojos y solo pensaba en una cosa. Moriré. Al pensar eso, el ruido y la luz aumentaban su intensidad. Debo admitir que sentí miedo. De pronto, la luz y el ruido fueron intercambiados por un fuerte golpe que sacudió mi bote. Fue ahí que supe que había sido el objeto que cayó cerca de mí. Después de pensar un rato si salir o no, decidí hacerlo. Dejé mi libro y tomé mi vela para ver que había interrumpido mi descanso. Al asomarme, solo se veía a frote un objeto metálico y grande. Mi imaginación me traicionaba ya. Ya que pensaba que sería algo, alguna cosa maligna. La cual sacaría de su interior algo o alguien que acabaría con mi vida. Lo peor de todo es que no estaba equivocado. Acabando de pensar eso, el objeto metálico comenzó a abrirse. Me quedé perprejo y sentí como si me faltara la respiración. Era como si lo que pensaba se hiciera realidad. Apagué mi vela para así pasar desapercibido. Observé con cuidado y sintiéndome protegido detrás de una caja de libros y botellas de vino. El objeto se abrió y lo primero que vi fueron lo que pensé que eran unas manos. Solo que estas estaban cubiertas de alguna ropa extraña. No sé bien qué era. Seguí observando y de pronto lo vi. Era un hombre o algo parecido a un hombre. Ya que tenía dos brazos, dos piernas y una cabeza. Pero todo cubierto por algún extraño traje blanco y una gran pecera en su cabeza. Nunca nadie había visto algo similar a lo que estaba presenciando. El hombre salió del objeto. Observó a su alrededor como buscando algo o alguien. Lo miré fijamente y veía qué hacía. De pronto salió otro igual a él. Mi miedo creció de manera inmediata. No podía creerlo. Había dos personas idénticas que cayeron del cielo. Mi valor me traicionó haciéndome temblar sin control. Tiré las cajas de libros y botellas de vino. Llamando su atención, los dos extraños se voltearon a mi bote y me desmayé. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente, pero al hacerlo me desperté en la cama de mi bote. Como si nada de lo que había visto hubiera pasado. Estuve un rato pensando si debería realmente seguir leyendo este tipo de libro o si debería hacerle casa a mi padre y seguir en el negocio. No sé si lo que pasó después fue mal o bueno. Unas voces las cuales no podía entenderme sacaron de mi sueño despierto. Fue el que me di cuenta de que todo era real. Me levanté de mi cama para ver si acercándome podía entender qué decían, pero fue inútil. Hablaban otro idioma distinto al mío. Tomé una caña de pescar y decidí salir para asustarlos. Largo. Salí gritando, agitando la caña en mi mano. Ellos se asustaron al igual que yo, pero no se fueron. Nos quedamos un momento observándonos. Bueno, eso supongo, ya que solo estaban ahí parados con sus peceras en la cabeza. Fue ahí que me percaté de que era inútil mi caña y la solté. Hablé con ellos, pero creo que no entendían. Hasta que uno de ellos habló en francés. La reacción de los tres fue de asombro. Por fin podíamos comunicarnos. Este fue Luis López Cardona. Muchas gracias por habernos escuchado. Esto fue Escritora Serial. Yo soy Sandra Becerril y nos vemos a la próxima. Sigue nuestras redes sociales en Facebook, Twitter y YouTube. Arroba Gluck MX. Arroba Gluck матери. Gracias por ver el video.